Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias Marcelo también por acompañarnos en esta jornada. Gracias al ciudadano ilustre, Padre Juan José, que bendijo todas y cada una de nuestras obras. Son varias, se la bancó. Y tiene ganas de seguir bendiciendo. Seguramente así va a suceder. Lo primero que hacemos cada vez que nos toca una oportunidad como esta es agradecer a Dios por permitirnos concretar esto, agradecer a Dios por esta jornada maravillosa que nos regaló. Agradecerles a todos, absolutamente a todos y cada uno de quienes han puesto lo suyo para poder concretar esta obra. Mucha gente trabajó aquí. Gracias a Vanessa, gracias a Gabriela que siempre están al frente de todo esto. Y sobre todo agradecer a quienes le van a dar vida. Porque un espacio vacío no tiene vida, no tiene contenido. Bien decía el Padre, esto que eran galpones vacíos, hoy comienzan a tener vida. O tuvieron vida desde hace mucho tiempo. Yo brevemente quiero tomar la palabra huella que decía Silvia y que retomó César. Para llegar a este lugar o a este acto tuvimos que recorrer y dejar marcada nuestra huella, la de todos los sancarlinos. Hace algo más de 24 años o 24 años y un poquito, unos días más, que empezamos a soñar todo esto, aún inclusive antes de asumir. Porque quienes no lo recuerdan, lo voy a recordar brevemente ahora, el corralón comunal, municipal en primera instancia después, estaba en pleno centro frente a los bomberos. Y esto significó aún antes de asumir que pensáramos en trasladar eso, que evidentemente era un incordio para todos y que nosotros también lo vivimos en los primeros días de nuestra gestión. Y por eso que tomamos decisiones, decisiones que tienen que ver, como cada una de las que, gracias a Dios, podemos tomar muchas acertadas, otras tal vez no, pero siempre tratando de corregir nuestros errores, es pensar en el futuro, como es que lo hacemos cada uno de nuestros días, cada uno de nuestros minutos de gestión. Y pensábamos en esto. Y por eso que nos ocupamos y preocupamos por hacer una operación inmobiliaria, que pasamos por el Consejo Municipal, y que significó que, por un lado, una empresa como Besone, con quien siempre, en esa empresa, como todas las otras, trabajamos en forma mancomunada, pensando en el futuro y en el crecimiento de la actividad productiva de esta comunidad, pudiera expandirse, y así se hizo. Pensamos también en que bomberos, que ayer cumplió 57 años, pudieran ampliar sus instalaciones y, gracias a Dios, pudieran tener más comodidad. Y nosotros aquí, recibir este lugar, que estaba, bueno, desocupado y abandonado desde hacía tiempo, y que empezamos por convertirlo en primera instancia, en ese corralón que está aquí al lado, que parecía que nos iba a quedar grande, pero nos quedó chico al poco tiempo. Después hicimos la primera parte del Centro Cultural, que hoy ocupa la Biblioteca Rivadavia. En ese mismo momento hicimos, convertimos esa esquina, que era un baldío, con un pequeño tapial lleno de yuyos, en una plaza, el Paseo del Arte, que hoy disfrutan todos los vecinos. Después construimos la otra parte del Centro Cultural. Después hicimos también eso que está allí, que era la Estación Reductora de Presión del Gas Domiciliario. También ese galpón donde están las oficinas y el corralón de las obras de cloaca y de gas. Y después, cuando volvimos, después de 8 años, construimos aquel monstruo, que es el nuevo galpón que hicimos, inauguramos el año pasado, hace un año y un poco más, en donde también ya está completamente ocupado por maquinarias. Y también tuvimos la posibilidad de adquirir un lote interno de 1.350 metros cuadrados, cuyos propietarios, que aquí los veo, han tenido la enorme predisposición también de aportar lo suyo para que podamos adquirirlo. Y hoy también está lleno de máquinas y de herramientas. Es decir, que aquella huella que empezamos a marcar hace 20 y pico de años, hoy se transforma en este momento en el cual estamos disfrutando. Y sobre todo lo que queremos decir, que no es solamente eso lo que hicimos. Porque nosotros siempre, entre tantas cosas, pensamos en los espacios públicos, en la posibilidad de tener instalaciones para educarse, para formarse, para tener momentos de entretenimiento. Y también hicimos el Jardín Botánico, que recuperamos una manzana que estaba de espalda de la comunidad durante tantos años. Y el aula satelital primero y el campus universitario después. Y construimos una escuela en esa misma manzana. Y simultáneamente también hace 24 años, 25 años, el Paseo Parque de la Ciudad. Algunos se imaginan esta ciudad sin el Paseo Parque de la Ciudad. Y tantos otros espacios que la comunidad puede disfrutar en forma total y absolutamente gratuita. Porque hoy los sancarlinos podemos formarnos, podemos capacitarnos, podemos entretenernos. Y no hay nada más democrático, progresista, igualitario e inclusivo, que sea la posibilidad en forma gratuita de acceder a la formación, a la capacitación. Y esto es lo que estamos viviendo los sancarlinos.